La música de un mariachi es tradición y referencia justa de México, elemento fundamental del arte y la cultura del país. En la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez se encuentra el mariachi Canto a mi Tierra, el cual ha logrado posicionarse en el país con jóvenes estudiantes de la misma institución. Así lo explica Jaime Mata, director del mariachi. Bueno, el mariachi Canto a mi Tierra es un grupo representativo de la universidad, que ahorita tenemos ya 11 años de estar en la institución como grupo representativo. Como equipo de trabajo han vivido experiencias que hacen crecer a cada uno de los integrantes. Bastantes experiencias, como acompañar a pistas de calle internacional, como por mencionarle el tenor José Carreras, Fernando de la Mora, Aida Cuevas, a... bueno, infinidad. Algunos este... no me acuerdo el nombre, pero hemos tenido muchas experiencias con artistas de calle internacional. Canto a mi Tierra está compuesto por estudiantes de la universidad y egresados. Y son estudiantes, ahorita traigo nada más como cuatro ya egresados. Ya egresados, este... son nuevas generaciones. Como le digo, ya tenemos 11 años y entonces han salido, pero vienen jóvenes, este, entrando jóvenes estudiantes. Entonces, cuando empiezan allá a la universidad, es cuando ya empiezo yo a monitorearlos y entran aquí a la grupa C. El director menciona que ser parte del mariachi de la universidad motiva a los jóvenes sin importar la carrera que estén cursando. Es que yo sé que a lo mejor algunos no se van a dedicar a mariachis, ¿verdad? Pero el objetivo de esto es que se preparen y esta es una disciplina muy importante, muy buena para ellos, que terminan su carrera y algunos sí se dedican, algunos que están estudiando música. En esta agrupación traigo músicos que están estudiando en la licenciatura en música, pero traigo la mayoría en otras instituciones como ingenieros, como en medicinas. Y ellos siguen preparando y el objetivo es ese de que sean seres humanos grandísimos en cualquier aspecto. Para ser parte del mariachi se debe seguir un protocolo. Bueno, sí, es mediante una convocatoria por parte de la universidad y bueno, se les hace una audición y ahí se escoge al que haga falta en la agrupación. Si necesita un violín, pues bueno, necesitamos un violín que cante y empezamos a escoger algunos de los que llegan a la audición y ya se, por medio de esa misma, se elige. Los instrumentos utilizados deben ser los adecuados y aptos para la agrupación. Actualmente manejo 15 integrantes, 15 integrantes y también con una voz femenina, también que lo tenemos ya en la agrupación. Pero la dotación del mariachi traigo 7 violinistas, 3 competas, arpa, guitarrón, vihuela y 2 guitarras. El compromiso y responsabilidad de cada alumno ha tenido buenos resultados. Hace dos semanas más o menos estuvimos en un festival muy importante de mariachi que se efectuó en Pozo de Guanajuato. Esa fue la última experiencia que tuvimos en la cual estuvieron mariachis, pues, mariachis muy profesionales. Y bueno, la satisfacción que nos llevamos, pues venimos muy motivados para seguir nosotros preparándonos. Fue por medio de una invitación que los guanajuatenses pueden conocer el talento que se tiene en Ciudad Juárez. Estuvimos cuatro días. Eran talleres de música de mariachi con maestros muy profesionales de la música de mariachi, con mucha experiencia. El primer día fueron los talleres, el segundo día fueron como unos videos que nos enseñaron, y el tercer día fue un concierto de todos los grupos que fueron. Fueron aproximadamente como 10 agrupaciones de mariachi y cerró los dos grupos estelares, dos grupos muy buenísimos de Guadalajara. Estas actividades resultan benéficas para el mariachi. Los jóvenes vienen muy motivados, muy motivados, porque anteriormente ya habíamos estado en algunas, pero bueno, como le digo, traigo jóvenes nuevos que acaban de ingresar al mariachi. Ellos no habían tenido la suerte de estar en estos tipos de eventos. Vienen súper motivados y se nota a la hora de estar interpretando las tensiones, de estar en los ensayos, bueno, es muy productivo. Ante los resultados obtenidos a lo largo del tiempo, es Jaime Mata quien les dedica unas palabras a sus alumnos. Estoy muy orgulloso de ellos para empezar, que hacen un grandísimo trabajo y un gran esfuerzo, porque yo sé que vienen de sus clases, de sus exámenes, y todavía vienen con fuerzas, con ganas de estudiar esta música. Y les invito a que sigan, que sigan difundiendo a generaciones que vienen, para que esta música nunca muera. Con edición de Ángel Enríquez para NET Información Total Multimedia, Mónica Delgado.